Canary Pintaluga es orgulloso patrocinante de Noticias al Día. Y empiezan las adopciones en el servicio de animales domésticos en Lee. Se espera encontrar un hogar para 300 mascotas antes de Navidad. Se estarán llevando a cabo varias promociones, incluyendo precios reducidos en los cachorros y se pueden adoptar dos gatos por 10 dólares. Se recuerda a la comunidad que antes de comprar una mascota se considere adoptar una. Y comienzan trabajos de construcción en las playas de Fort Myers. El proyecto enfocado en canalizar el agua de las lluvias de una manera más eficiente busca eliminar las constantes inundaciones que sufre el área cuando llueve de manera continua. El costo asciende a los 645 mil dólares, los cuales fueron solventados por la agencia federal FEMA tras el paso del huracán Charlie. El Museo Edison Ford se vestirá de luces acorde con la Navidad. El histórico sitio se decorará con cientos de luces y estará abierto al público hasta el 4 de enero desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. El lugar fue escogido como uno de los 10 mejores sitios para visitar en invierno en el país. En el grupo también está la Casa Blanca en Washington y Mount Vernon en Virginia. Y la policía aumentará su patrullaje durante la Navidad en el Condado Charlotte. El departamento busca disminuir la cantidad de robos que han estado en aumento últimamente. Los lugares que se patrullarán más serán las afueras de los bancos y las gasolineras. La policía pide también que se reporte a todo vehículo que parezca sospechoso. El congresista Trey Rayro contrató a consejeros para intentar salvar su carrera política. Rayro, quien se encuentra en rehabilitación, estaba supuesto a suspender sus labores políticas durante su tratamiento, pero al parecer siente la presión de sus colegas republicanos quienes buscan su renuncia. Él estará en rehabilitación hasta enero. Continuamos con más aquí en The Latinos.